Hola Crack, bienvenidos. La selección de fútbol de México inició el domingo su participación en la Copa Oro de la CONCACAF con un triunfo de 4-0 ante su similar de Honduras en un partido por el Grupo B donde Luis Romo anotó un doblete. El tri completó el triunfo con goles de Orbelín Pineda y Luis Chávez. En el partido que marcó el debut de Lozano tras su nombramiento el lunes como director técnico interino de México, el tri se puso en ventaja en el minuto 1 con un disparo de Romo desde fuera del área. México continuó dominando el encuentro ya que al minuto 23 Romo metió un doblete al definir con la cabeza en el área chica después de que Jesús Gallardo remató con la cabeza un tiro de esquina enviado desde la punta derecha. El tercer gol de México cayó al minuto 52 con un potente disparo de Pineda desde fuera del área tras eludir a los adversarios después de hacer jugada de pared con Henry Martín. Chávez anotó el cuarto gol al minuto 64 con un zurdazo dentro del área tras un rebote defensivo. Crack ante ello periodistas hondureños furiosos tras ser goleados. Escuchemos. Esta Copa Oro donde Honduras ya tuvo su presentación y cayó derrotado 4 por 0 ante su similar de México. Únicamente siempre uno trata de ser optimista cuando llega la hora del partido porque en la previa la gran mayoría en el programa creo que coincidíamos en que era una utopía, de que no había forma, no había jugadores, que había un plantel quebrado, entonces era muy difícil. Y ante un México que venía pero altamente golpeado, cuestionado y que se encuentra con un gol que le genera una confianza, un gol a los 50 segundos. Bueno, tuvieron dos acciones, ya tenemos las imágenes, ahora las vamos a pasar. Vos a los 50 segundos ya tenías dos remates en contra. Decía Edson Álvarez, volvimos con la confianza con Lozanois y con el triunfo. Bueno, hay que... Ante una flojísima Honduras. Claro. Sí, que tampoco lo pongan como termómetro, ¿no? Yo creo que puede ser desmesurada la ilusión de México con Jimmy Lozano porque viene golpeado. El asunto es que se ilusionen desbordando la gente, mientras ellos tengan los pies en el suelo, el externo no tiene por qué molestarte. Pero bien, vamos entonces. Te digo, vea que México llegó seis veces y hizo cuatro y te puedo decir. México es más que Honduras, Carlos. ¿Cómo? México es más que Honduras también. Todos son más que Honduras. Son todos más que Honduras. Pero México siempre ha sido más que Honduras y ahora creo que también lo refleja más. Yo pensé que en un primer momento estaba en posición adelantada. ¿Cómo podés marcar tan mal? ¿Cómo podés marcar tan mal? Correcto. O sea, ni a los niños vas a poner a tres solos. A la selección de jugadores que tienen mucho talento y vienen desde las categorías inferiores. Sí, pero mira que hace dos días atrás esta selección estaba... Lo insultaban en arameo, ¿eh? México siempre ha sido favorito, Carlos. Pero no para ganar la Copa de Oro. Quizás ahora porque estaban con el equipo B, Canadá y Estados Unidos, pero... La vez pasada con el equipo B, Estados Unidos... Bueno, pero ya dio muestra a Jamaica, viste, que lo desnudó un poquito, viste. Sí, la consigna era ganarle a Honduras, ¿entendés? Y sacar este partido y... El hijo del Chaco Jiménez también juega acá. Sí, centro de cambio. Sí. Chaquito. Que es buen jugador también. Tuvo dos, hizo uno y otros se lo anularon. El Feyeno. Sí, pero bueno, señores, es lo que hay, es lo que tenemos, no sé, yo creo que tenemos más, pero que lamentablemente está todo podrido. ¿Hay algún punto individual a resaltar? No. Eso fue lo más peligroso, ¿no? Eso fue lo más peligroso de Honduras. Y lo más parecido a una jugada de equipo, ¿no? Yo te digo, el Bire, en lo poquito que entró, al mismo tiro en centro. Sí. Rosales, Rosales, en dos partidos con Venezuela y México, no pasó la mitad de cancha bien nunca. Elis creo que un poquito intentó... Sí, a favor de Rosales. De entusiasmo. A favor de Rosales creo que fue un experimento también del técnico, ¿no? No es la posición natural de él. ¿No? No, 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 él es, él es mixto, él es contención. Yo creo que Vega, con lo poquito que ha mostrado, con sus errores, con su inexperiencia, pero ha mostrado cosas más interesantes. Alexis Vega. Sí, Alexis Vega. Es lo que le decía yo a Carlos. Sí, bien. Está Honduras sumergido en una crisis muy profunda, pero muy, muy profunda hace días, hace días, meses, años. Y como a los federativos no les interesa, ni a los federativos de la Federación de Fútbol, ni a los federativos de la Liga Nacional, hacer un proyecto serio con juveniles, torneos serios con juveniles, a nivel local, a nivel local, vamos a seguir padeciendo todo esto. Hay diferencias, Carlos. Luis Vega tiene 20 partidos en selección, por más, en Liga Nacional. Edson Álvarez lo quiere el Borussia Dortmund por 60 millones de dólares. Hay diferencias. Ese del 11 contra 11 que... No, claro que hay diferencias. Hay diferencias. Pero vos sos muy malo. Pero... Es que así... Honduras es muy malo. Pero no fue siempre muy malo. Es profunda, profunda la crisis. Pero el diagnóstico, pero el diagnóstico se sabe hace meses, hace años. No siempre fueron tan malos, siempre fueron superiores. No, no, no fueron siempre superiores. No, no fueron siempre superiores. No fueron. En qué momento hemos sido superiores a México nosotros. Hubo época que le ganaba siempre. Ellos te ganaban en México y vos le ganabas siempre a México. Tuviste años de hijo. Años. Años de hijo. Años de hijo. ¿Por qué gritás? Porque así hablo yo, loco. No, hablo así, bueno, hablo así, bueno, hablo así. Hablá, dale, hablá. Hablá así, yo, ¿qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué cambies? Que le ganamos un partido. Uno. Siempre han sido superiores. Uno solo le ganaste. Que le ganábamos un partido de vez en cuando acá. Competían mejor. Competíamos, pero ellos. Panamá tiene 22 de los 23 jugadores juegan en el exterior. 22 de los 23 de la plantilla de Panamá juegan en el exterior. Entonces ahí te das cuenta que estamos nosotros. Beto. No tenemos jugadores en la élite. Y si los tenemos afuera, no están en la élite. Y encima está. Correcto. Traémelos para la selección de Panamá, que son con los que vamos a nosotros a participar y a competir constantemente. Pero vamos a lo mismo. Culpa de quién es. De los federativos. O sea. Y de los dirigentes de fútbol. Correcto. Y de los dirigentes. De años que no quieren. Y estos señores no se dan cuenta que lo que le están haciendo es un daño al fútbol por estar ellos queriendo sobresalir. Teniendo la autoridad. O sea, sálganse, señores. Háganle un bien al fútbol y sálganse. No se dan cuenta. O sea, viene desde atrás esto. O sea, viene desde atrás esto. O sea, sencillamente son intereses propios. Intereses de empresas. Lo que les interesa, valga el juego de palabras. Después de lo contrario, no va a valer nada. O sea, estos señores tienen que retirarse. Buen físico también. Entran ahí en cascada. No, ahí va. El centro con rosca. Así es. Qué penal. Sí. Pero es que andaba jugando mucha gente joven también. Este equipo de los Estados Unidos. Un equipo alterno. Sí. Jugadores talentosos, jovencitos. No, y la que falla también. Ahí esa. Que le dio con la de paro. Sí. Le dio con la de paro. Le dio con la de paro. Demasiado zurdo. Demasiado zurdo. Ahí estaba liquidado el partido. Sí. Ahí se hubiese terminado. Estados Unidos en petón al 87. Sí. Ajá. Y se regaló. Al 87. Regaló. Una asistencia de verdad del defensa, pero que mejor no se la pudieron haber dado. Y creo que Estados Unidos, Quique, tiene esta selección y tiene otra. Sí. O sea, puede ser fácil tres selecciones. De aquí va a sacar. Jugadores en el extranjero. De aquí va a sacar los que van a jugar la Copa América y los que van a jugar el próximo Mundial también. O sea, tiene para elegir. Qué bárbaro. Tenemos nosotros para elegir. Bueno, amigos, el siguiente partido de México será el jueves ante Haití, que ganó 2 a 1 a Qatar en el otro encuentro del grupo. Bueno, crack, hasta aquí el video. Comenta que te estamos leyendo. Y además, suscríbete a este tu canal Gol México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!